Como una forma de reivindicar los derechos de los pueblos y nacionalidades que habitan en nuestro país, Ecuador celebra el 12 de octubre el Día de la Plurinacionalidad y la Interculturalidad. Te invitamos a concentrarnos en la Asamblea Nacional. Este miércoles a partir de las 8 de la mañana, caminaremos hacia el Parque Ichimbía en una gran fiesta de la diversidad. 12 de octubre, Día de la Plurinacionalidad y la Interculturalidad.